¡Soy tuya, tuya! ¿A ti te han engañado alguna vez? Ha trabajado para directores como Fernando Trueba, Vigas Luna, Vicente Aranda... ¿No has visto cómo te miraba? Y en el ámbito internacional destaca su papel protagonista en Y tu mamá también, del oscarizado Alfonso Cuarón. ¿Y tú de dónde eres, eh? De Madrid. España.